Música Estamos en la entrevista de la semana del panorama informativo nos acompaña Patricia Ortiz, ella la coordinadora de la oficina para las personas con situación de discapacidad de nuestra comuna de Vicuña para dialogar con respecto a lo que están realizando hay varias actividades, también un trabajo sostenido que se han ido realizando en el último tiempo primero que todo saludarte Patricia y darte la bienvenida a Panorama Informativo Gracias Cristian por la invitación y por tener la oportunidad de contarle a los vecinos a nuestra comunidad lo que estamos haciendo a través de organizaciones comunitarias en la oficina de discapacidad por las personas en situación de discapacidad en nuestra comuna Bueno Patricia, cronológicamente entre las actividades que se tienen durante esta semana este jueves, en la jornada de la tarde, se tiene una feria que está orientada hacia emprendedores cuéntanos de qué se trata, dejar la invitación hecha a la gente que les acompañe Claro, esto es una actividad que está dentro del marco de la estrategia de desarrollo local inclusivo a través del EDLI con lo cual tenemos un convenio importante como municipio entonces se va a hacer la primera feria de emprendimiento laboral inclusivo e invitamos a todos nuestros vecinos a que nos visiten, que participen jóvenes en situación de discapacidad que entren en esta red para que vean de una u otra forma de que se están haciendo gestiones para romper con esta brecha de la inclusión laboral y que mejor también que desarrollando emprendimiento para poder autogestionarse y de alguna manera generar trabajo, autogestionar trabajo para generar ingresos, todos necesitamos eso Claro, de la misma forma el día sábado se tiene algo bastante innovador el cierre ya, es un cuadrangular de un deporte que usted ha estado promocionando dando a conocer durante este año y que por primera vez sabemos y por lo menos nuestro país lo organiza una oficina precisamente dedicada a esto cuéntanos de qué se trata y bueno Claro, estamos realmente súper contentos, orgullosos de la gestión que estamos haciendo como municipio, como oficina de la discapacidad porque claro, nos embarcamos en esto de desarrollar golbol acá en la comuna de Vicuña que es el primer deporte paralímpico no adaptado que lo practican las personas con discapacidad sensorial visual y teníamos ahí un desafío porque no tenemos acá un equipo conformado entonces a través de la oficina conformamos un equipo y para sellar este, porque es la acumulación de un taller que se estuvo realizando vamos a hacer un cuadrangular que es el primer cuadrangular que se juega acá en Vicuña y lo que nos tiene llenos de orgullo es que por primera vez por lo menos que Juan Pablo, que es el monitor y lidera el proyecto acá de Golbon primera vez que en Chile una oficina municipal organiza un torneo de estas características porque normalmente es a través de las ligas o de las federaciones entonces, orgulloso de poder haber conformado un equipo que cuenta con todo el equipamiento hemos visto la realidad en equipos de la Serena, de Coquimbo y se sorprenden que nosotros tengamos el nivel de gafas, el balón, protecciones y bueno, y en el polideportivo que también es una excelente cancha así que invitar a todos los vecinos a que nos acompañen en esta demostración que es súper interesante y lo pueden jugar también personas que tengan baja visión a participar y apoyar a su equipo de Vicuña ojalá la copa se quede acá gráficamente, ¿cómo es este deporte? ¿cómo funciona? claro, el golbol son equipos de tres jugadores por lado normalmente se conforman de seis personas tres que están en la banca y tres que juegan el arco tiene una dimensión de nueve metros de ancho donde ellos ponen una posición, tendidos en el piso donde marcan para poder atajar los tiros gol que en inglés es objetivo entonces, tirar el balón es un objetivo y después el jugador tiene un tiempo determinado como de diez segundos para pararse y tirar no es igual que el fútbol esto es con un balón que tiene un cascabel sonoro para que ellos a través del sentido de la audición puedan escuchar donde fue direccionado el balón y lo tiran similar a como se tiran los bolos las instrucciones son en inglés también y también hemos desarrollado acá a través de gestión deportiva arbitraje entonces Jimena Lemus, pichicha muy conocida acá como vecina ella ya se ha estado intruyendo y se ha estado preparando para arbitrar también los partidos de gol porque las instrucciones son en inglés estamos dialogando con Patricia Artice ella es parte de la oficina para personas en situación de discapacidad de nuestra comuna de Vicuña y bueno, también paralelamente al trabajo que ustedes realizan y que ha ido incrustando durante todo este tiempo como tú me comentabas ¿realizan talleres? eso, bueno, que está en la última parte del año ya está planificando lo que es el 2020 claro nosotros hemos puesto como oficina un fuerte foco en lo que es la innovación social que es parte también del desarrollo local inclusivo y dentro de eso hemos visto el nivel de participación de nuestros usuarios y ahora la próxima semana comenzamos con un taller de mandala ya cerramos un ciclo de talleres de huelm, hicimos jardinería y ahora partimos con un taller de mandala que es una manualidad una habilidad, bueno con una súper buena monitora que es Claudia Gelde y que va a desarrollar mandalas en la línea Huichol así que también tiene también todo un sentido de aprendizaje lo pueden aprender personas ciegas con discapacidad intelectual hemos invitado a los adultos mayores a la oficina de la mujer también a participar y junto con ellos vamos a realizar otro taller que es de reciclaje y jardinería donde también vamos a aprender a hacer maceteros a través de neumáticos entonces la idea también es darle un sello de sustentabilidad a nuestras acciones y desarrollar talleres que tengan un desarrollo productivo para que las personas puedan aprender un oficio una manualidad que les permita generar trabajo para poder vender en temporadas como Navidad o en el verano las visitas que vienen acá a Vicuña Patricia también está pensando o está planificando más bien lo que es una campaña del pañal ustedes habitualmente lo llevan a cabo pero esta vez tiene otra digamos suma otra característica ¿cómo va a hacer esto? claro tuvimos una campaña del pañal de verdad que fue una respuesta mucho más baja que la del año pasado y a través de las farmacias populares hemos buscado la posibilidad de que las personas que tienen familiares que están en situación de postrado o que aunque no estén postrado necesitan pañal de adulto a través de la farmacia popular hemos conseguido un precio preferencial para los vecinos de la comuna entonces el precio que tenemos es de los paquetes de 10 unidades en talla M o L a 2.516 pesos esto si lo tenemos que hacer como súper ordenado las personas que quieran comprar pañales tienen que ir a la oficina de discapacidad decir no sé yo quiero dos paquetes tres, cinco según su capacidad de comprar y nosotros estamos juntando ahí una lista de necesidades para hacer una compra a través de las farmacias populares que es a través de Chifar perfecto le agradecemos la presencia en panorama informativo de Patricia Ortiz parte de la oficina que tiene en cabeza esta oficina de nuestra municipal de Vicuña detallando todas las actividades que tienen para esta semana y también las campañas y talleres que están llevando a cabo durante esta última parte de la noche Patricia muchas gracias y bueno obviamente las puertas abiertas aquí para dar a conocer todo lo que ustedes están llevando a cabo muchas gracias por la invitación y los esperamos a todos porque vayan el sábado a apoyar a su equipo a partir de las 11 de la mañana la entrega es en la tarde la copa ¿a qué era más bueno? a las 7 de la tarde durante toda una jornada van a estar disfrutando y compartiendo así que la invitación es de ir al polideportivo de forma gratuita obviamente gracias gracias gracias